Las hojas en el viento disfrutan el pasar Mi ganas caen, van Me mira la ventana, sé que quiere llorar Las hojas se van Y la poesía donde está, te la llevaste también Solo veo imágenes recortadas Mis manos locas, lo hacen también Cuando se trata de encastrar partes, partes Me mira la ventana, sé que quiere llorar Me mira la ventana, sé que quiere llorar Baby, todo ha pasado tan deprisa Ya tendremos tiempo para amar la brisa Baby, ya nos queremos cambiar Los moldes nunca nos quedaron bien en la cama Fuimos escapándole a la mañana y ahora digo Ven, ven Aún hay calor en la fazada Para abrigarte las costuras que se rompen en la sábana No hay disfraz No hay disfraz No hay disfraz No hay disfraz Veo imágenes recortadas Mis manos locas No lo hacen tan bien Cuando se trata de encastrar Partes, partes ¿Dónde está? Te la llevaste tan bien Solo veo imágenes, solo veo imágenes, solo veo Mis manos locas No lo hacen tan bien Cuando se trata de encastrar Partes No, no No, no Y la poesía, ¿dónde está? Te la llevaste o no sé, no lo sé ¿Dónde?